Hola compañeros, soy Carlos Girotti, Secretario de Comunicación de la CTA de los Trabajadores y compañero, compañero de Germán, porque compartí con él años de militancia, de alegría, de lucha, de compromiso y de felicidad. Les quiero transmitir que sentí al cumplirse un nuevo aniversario de su partida. Se cumplen 27 años del fallecimiento de Germán Abdala, pero tengo la impresión de que recién ahora, al borde de las tres décadas, comienza a ser apropiado por el líder insustituible y cada vez más vigente. Las diversas miradas han realzado de él desde aspectos definitorios de su personalidad hasta ocurrencias triviales y pasajeras. Un anecdotario, a menudo anclado en el relato autorreferencial de quien lo narrara, fue convirtiéndose en una pátina que, antes que poner de manifiesto su trascendencia como dirigente de su clase, de nuestra clase, la ha aborroneado con el esmero de los suicidas. ¿Qué importan hoy su osadía, su esparpajo, su intuición o su valentía intelectual? ¿Y qué de su capacidad de contener lo diverso, de quebrar la lógica del, entre comillas, arte de lo posible, o de entrever la posibilidad de la victoria cuando todo era derrota? Resultaría un absurdo comparar las circunstancias históricas que lo vieron crecer como dirigente con estas otras que nos toca transitar. Sin embargo, en aquella decisión, poco menos que solitaria, que llevó al dirigente sindical de los estatales a pelear por un puesto en la lista de diputados del Ferjupo, y más tarde, a romper con este y fundar el grupo de los ocho, puede verse, de modo incontrastable, la opción por la política como palanca decisiva para el cambio transformador de la realidad. En ese momento, todo llevaba a interpretar que ya sería imposible modificar la correlación de fuerzas que imponía el avance destructor del menemismo, y que cualquier intento en contrario, mucho más, situándose en minoría, resultaría un desatino. Pero la firmeza de Germán Abdala hizo que de su definición pudiera señalar un camino alternativo aún después de su muerte. Ese rumbo, que fue abonado por la resistencia de estatales, docentes, metalúrgicos, telefónicos, ferroviarios, y una playa de desocupados de todas las ramas de la producción, y subrayado, tercamente, hay que decirlo, por los organismos de derechos humanos, alcanzó en el vigésimo aniversario de la dictadura genocida una expresión de masas que prefiguraría la posterior derrota del menemismo. ¿Cómo es posible pensar en la gravitación que fue adquiriendo la CTA, tras su fundación en 1992, sin aquel ejemplo tutelar e irreverente que le diera Germán con su iniciativa del Grupo de los Ocho? ¿Cómo olvidar, en este nuevo aniversario de su partida, su honradez hecha axioma con aquello de hay que vivir como se habla y actuar como se piensa? Desde luego, no se trata de ejercitar un principismo a guisa de política, ni de confundir a esta con la militancia en las redes sociales o con las gimnasias declarativas. La vigencia y actualidad de Germán Abdala, pasan por defender al gobierno nacional, sin abjurar ni negociar las reivindicaciones históricas de nuestra clase y de nuestro pueblo, y al mismo tiempo, hacer avanzar al conjunto de la sociedad a despecho de los grandes grupos económicos que conspiran contra ello. Para finalizar, esta tarea, en la hora presente, reclama la existencia de una corriente política que la interprete y la lleve a cabo, aunando la voluntad y la representación de millares de militantes, sindicales, sociales y territoriales, con o sin partido, pero definitivamente insertos en el pulso de los más pueblos de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.